Rusia. Ahora los temibles Iskander podrá llegar a cualquier parte de Europa. Se está preparando una nueva modificación del sistema de misiles tácticos operacionales Iskander-M en Rusia, dijo una fuente de la corporación estatal Rostec a la agencia de noticias Interfax. No se informan las características de la nueva versión de Otrok. Pero, indudablemente, debido al hecho de que Estados Unidos violó el tratado sobre la prohibición de los misiles de alcance intermedio y de alcance corto, el alcance de lanzamiento se incrementará para el complejo. Ahora son 490 kilómetros, como lo exige el contrato que se hundió en el olvido. Estas son acciones bastante naturales de la industria de defensa rusa. Debido a que es extremadamente peligroso observar pasivamente como Estados Unidos está desarrollando rápidamente no solo misiles prohibidos en el pasado reciente, sino que ya está probando sus prototipos. Estaba claro que con el tratado INF sucedería lo mismo al final que con la promesa de no avanzar las fuerzas de la OTAN en el este de Europa. Y continúan acercándolo, como lo demuestra la transferencia del contingente militar estadounidense de Alemania a Polonia. Y con los Estados Unidos retirándose del tratado de defensa antimisiles, sucedió lo mismo. Cuando se inició la construcción de la defensa antimisiles, se informó en el tono más sincero que este sistema estaba destinado únicamente a la defensa contra los estados rebeldes, es decir, Corea del Norte e Irán. Ahora nadie está ocultando el hecho de que el sistema está dirigido contra Rusia. Lo mismo sucedió con los misiles. El 18 de junio, finalizaron las consultas en línea de los ministros de defensa de los países de la OTAN. El periódico alemán Frankfurter Oldgemeine Zeitung, citando su propia fuente, publicó un artículo declarando que los ministros acordaron un nuevo concepto para contrarrestar a Rusia en el campo nuclear. Implica el despliegue de misiles estadounidenses de mediano alcance en Europa, que, si se intensifican, podrían equiparse con ojivas nucleares. También durante las consultas, discutieron la transferencia de armas nucleares almacenadas en Alemania a Polonia. El periódico solicitó comentarios al secretario general de la OTAN Stoltenberg, pero evadió una respuesta directa, diciendo que en el proceso de discusión se discutieron medidas defensivas. El servicio de prensa envió un comunicado de prensa a la Hicina Editorial para una segunda solicitud con respecto a los detalles del nuevo concepto. Pero la directora de política nuclear de la OTAN, Jessica Cox, fue bastante específica y tuiteó que casi nada en el artículo es cierto, incluido el mensaje inicial de que la OTAN supuestamente tiene una nueva estrategia nuclear. Solo pasaron dos días, y el representante especial del presidente de los Estados Unidos para el control de armas, Marshall Billingsley, aclaró esta difícil cuestión, refutando a sus colegas europeos. Respondiendo una pregunta del periódico Comersant durante una sesión informativa en línea en Bruselas, dijo, no habrá moratoria en el despliegue de misiles de alcance intermedio y corto en Europa. Luego se lanzó al ataque y nos dijo durante mucho tiempo que la versión estadounidense de la retirada estadounidense del tratado INF había sido impuesta a todos. Rusia destruyó el tratado al crear por el misil 9M729 prohibido, cuyo alcance supuestamente excede el umbral permitido por el tratado de 500 kilómetros. Y Estados Unidos durante más de 30 años cumplió rigurosamente el tratado INF. Recuerde que el tratado prohíbe no solo la producción de misiles terrestres y de corto alcance, de 500 kilómetros a 5500 kilómetros, sino también su desarrollo. Entonces, los estados que observan estrictamente el tratado INF de los Estados Unidos, seis meses después de retirarse del tratado, estaban listos para lanzar misiles para pruebas. Y las pruebas se llevaron a cabo. Es decir, en los Estados Unidos se desarrollaron en secreto cohetes prohibidos por el tratado durante mucho tiempo. La hicina de diseño de ingeniería mecánica de Colomna, que creó el Iskander M.O.T.R.C., Ahora, como dicen, tiene sus manos desatadas. Es decir, puede hacer un complejo que tenga el rango requerido y, al mismo tiempo, por supuesto, mejorar las características tácticas, técnicas y operativas. Al mismo tiempo, no hay duda. Si, con las mismas dimensiones de los misiles Iskander, su alcance aumenta, entonces Occidente estará preocupado. Aunque existen precedentes para este tipo de milagros técnicos. Por ejemplo, el misil antibuque X-35, que se puso en servicio en 2003, tiene un alcance de 130 kilómetros. En 2018, se adoptó la modificación KH-35U, que tiene las mismas dimensiones que el X-35. El alcance de la nueva versión del cohete se duplicó y alcanzó los 260 kilómetros. Los diseñadores lograron hacer un avance tan impresionante al usar un nuevo motor, que es significativamente más pequeño que el anterior y consume combustible de manera más económica. Además, se utilizó un nuevo combustible con características más altas. Pero también hay tecnologías ucranianas. La hicina de diseño de Kiev Luch, también modificó el RCC-10-35, llamando a la modificación Neptuno. Al mismo tiempo, su alcance alcanzó los 300 kilómetros. Sin embargo, esto se hizo con la ayuda de una solución frontal, es decir, las dimensiones del cohete se incrementaron significativamente para acomodar más combustible. El Iskander-M está equipado con dos misiles diferentes. El 9M-723 supersónico cuasibalístico y el 9M-728 subsónico alado. Y Estados Unidos, después de haber decidido abandonar el tratado INF, culpando a Rusia por su violación, hace tiempo creó un misil de crucero con la posibilidad de volar a una distancia superior a 500 kilómetros. Pero hace dos años, apareció la modificación 9M-729, y los denunciantes cambiaron a este misil, acordando que el 9M-728 no viola el tratado INF. La nueva modificación es 53 centímetros más larga. En base a esto, los críticos estadounidenses tomaron las armas contra ella. Aunque no hay datos de inteligencia satelital que confirmen el vuelo a una distancia superior a 500 kilómetros. Esto no tiene en cuenta el hecho de que se necesitaba un volumen adicional de misiles para instalar una ojiva más potente, así como un nuevo sistema de control que aumenta la precisión y la probabilidad de superar el sistema de defensa antimisiles. Al mismo tiempo, debido a un aumento en la masa del cohete mientras se mantiene el volumen anterior del compartimiento de combustible, el alcance incluso disminuyó en 10 kilómetros, llegando a 480 kilómetros en lugar de 490 kilómetros para misiles 9M-723 y 9M-728. Bueno, ahora que los diseñadores de la Hicina de Ingeniería de Diseño de Colomna no están sujetos a limitaciones de alcance, el misil 9M-729 se puede actualizar a 9M-730. Y si los misiles Iskander-M ubicados en la región de Kaliningrado ahora están llegando a Berlín, entonces se podrá acceder a casi toda Europa con un nuevo misil. Por supuesto, para esto será necesario modernizar el vehículo de combate, en el que se encuentran dos contenedores de transporte y lanzamiento, así como el puesto de mando. Está claro que los políticos europeos, cuyos países caen en la nueva área de cobertura ampliada del Iskander-M, no están contentos con esta perspectiva. Desde hace bastante tiempo, tan pronto como estos otros comenzaron a desplegarse en la región de Kaliningrado, los generales estadounidenses comenzaron a decir que no podían proteger a Europa de los Iskanders rusos, cuyos misiles tienen una capacidad única para superar los sistemas de defensa antimisiles. No es casualidad que los líderes europeos instaron a Trump a no abandonar el Tratado INF. Porque Europa en este caso se convertirá en rehén de la política estadounidense. Lo que, de hecho, casi ha sucedido. Bienvenidos a The Free Antibio World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 The Free Antibio World, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.